El secretario departamental del PDC y candidato a diputado Orlando Mena presentó a Mario Moreira, quien aspira a la comuna de Santa Ana bajo la coalición PDC-Arena. Durante un mitin se comprometieron a impulsar una alcaldía de puertas abiertas y a trabajar por el desarrollo integral del municipio. Al evento asistió el diputado Rodolfo Parker, quien también busca la reelección, y Jorge Velado, presidente del COENA.